De alto cerro voy para Macanay, de guacueto voy para Mayarí. De alto cerro voy para Macanay, de guacueto voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la maldita, yo no lo puedo evitar. De alto cerro voy para Macanay, de guacueto voy para Mayarí. De alto cerro voy para Macanay, de guacueto voy para Mayarí. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el quibet, a Chan Chan le daba pena. De alto cerro voy para Macanay, de guacueto voy para Mayarí. De alto cerro voy para Macanay, de guacueto voy para Mayarí. De alto cerro y dejarle. Soleil que teồngie, ¿de alto cerro fucked up. De alto cerro voy para Macanay.